¿Qué onda Azules hoy en las noticias de la máquina? Más malas noticias en la máquina. Se dio a conocer la molestia de Reynoso por la salida de Dávila. Reynoso presentó su renuncia la cual no fue aceptada. Aún hay dudas de su continuidad en la máquina. Cuando ya sea oficial su salida o su continuidad se los ha de saber. Bueno Azules esto sería todo, no olvides seguirnos en Instagram allá subimos más contenido de la máquina.